Saludos a nuestra gente que está siempre en sintonía con los reportajes que estamos haciendo aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Señor Gino Frutuoso, cuéntame dónde estamos y qué vamos a hacer. Bueno, ahora mismo estamos aquí, hoy sábado, en el Museo Nacional de Colombia. El Museo Robert que tiene casi 200 años de historia ahora. En este julio. Julio. Lo cumple los 200 años. Lo cumple los 200 años de historia, la cual hay muchas historias de esto, pero cuando penetremos, ¿verdad? Sí. De arte y más cosas, más Robert. Decirle a la gente que estamos en la calle 53, avenida 32, en la cual reposan también los edificios del Ministerio de Turismo, que aquí se llama IDT, que aquí el Ministerio es un instituto aquí. Así que también está también, si lo puede grabar, se ve aquí. Enfocar allá. Enfocar allá. Ahí está el Sweet Tick Tequendame, que es uno de los hoteles más privilegiados de aquí, de la zona de Bogotá. Y ahí están las oficinas. Ese edificio grandote que ven ahí son las oficinas gubernamentales de esta ciudad de Bogotá. Y estamos las afuera ahora mismo, y uno frutuoso, como tú decías, del Museo Nacional de la Ciudad de Bogotá. Cuéntame. Y también, si se ven y no me puede enfocar allá, tenemos una de las paradas de Transmilenio, ¿verdad? Sí, claro. De Transmilenio, son unos minibuses que pasan por aquí con su ruta establecida, y ahí tenemos una de las paradas. La verdad que en Bogotá es lindo, Robert, y hermoso. Así mismo es. Entonces, después de aquí, y uno frutuoso, vamos a enseñarle a la gente, cuando estemos hablando también, las imágenes de adentro. Vamos a pedir la palabra. Que tiene más de 2.500 obras ahí adentro, que vamos a ver desde allá. Así que este es uno de los museos más antiguos de América, dice por aquí. Y también que es el museo que presenta muestras de historia, el arte y la arqueología nacional e internacional. Vamos allá. Así que ya te sabe. Vamos caminando. Vamos caminando. Bueno, señores, después de esta serie de imágenes que han visto a través de esta pantalla, nosotros estamos aquí en las afueras del señor Museo Nacional de Bogotá, señor Junio Frutuoso. Cuéntamelo. Sí, un museo, como repetíamos, en la entrevista, casi 200 años de historia, pero hay mucha escultura, mucha historia, Bogotá, nada, y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cuántos años tiene? 200 años, va a cumplir en julio ahora, 200 años, uno de los más antiguos, ¿verdad? Sí, uno de los más grandes de América. De América. Así que, señores, seguimos en este recorrido del Cafecito de la Mañana para Noticias Nacionales RD. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!